Yo sería chiqui can... Lo único que te puedo decir, amigo, que hoy es viernes, poné musicola linda y, bueno, y a fumarla, ¿qué vas a hacer? Es una vergüenza, es una vergüenza. Te vi ahí con cara de, no, no puede ser, no puede ser. Se bajan los pasajeros, yo me quedo en el medio del kilómetro. ¿Se bajó el pasajero? Se bajaron los pasajeros y yo me quedo acá en el medio del kilómetro. Hubiese pagado lo que tiene que pagar, viejo, ¿o no? Lo que llegó el viaje hasta acá, por culpa de esto es sin vergüenza. Esto es una vergüenza. Lo pagamos nosotros, todo esto de pincarro. ¿Hace mucho que vivís en Argentina? Nací acá. Ah, bueno, entonces ya sabés más o menos cómo... Desgraciadamente nací acá en este país. Bueno, ya sabés... Al Caribe. ¿Vas haciendo? Vendé el auto y andaste al Caribe. Paraguay vive mejor que acá. ¿Vendé el auto y vas a ir a tu casa? A tu cariño, vas haciendo. ¿Sabés qué? Yo tengo derecho a vivir bien yo acá, porque pago mis impuestos, ¿entendés? Está bien, amigo, pero no te haga mala sangre porque... Con mis impuestos mantengo toda esta vagancia. Es verdad, la historia de siempre, pero no te haga mala sangre porque te va a ser mal. No, ya sé. Tengo 67 años, 47 años de aporte y estoy trabajando en el taxi, ¿entendés? Porque con la jubilación de mierda que te pagan acá, te caga de hambre. ¿Para qué Paraguay es mejor? Los taxistas tenemos que seguir trabajando. A la edad que tenemos. Y hay taxistas mucho más grandes, de 70 y de casi 80 años que sí tienen que seguir trabajando. Gracias por el testimonio, ¿eh? Masa, te esparrama plata para todo lado. ¿Masa no es una masa? Entonces... ¡Hijo de puta! ¡Totalmente conmigo, señores! Estábamos buscando puteadas, ahí la tenemos. ¡Sotachiru! Muy bien, muy bien. Quería ser el prens... Quería un poco de amarillismo, ¿viste yo? Pero conocimos al que paga los impuestos, che. Ya por fin encontramos al que nos mantiene, bro. Muy bien. Era él. Muy bien. Quiero ser el periodista panqueque, ¿viste? Ahora voy para allá y digo... ¡Vamos, compañero, acá estamos apoyando! ¿Todavía estás acá? Pero me hubieses avisado y iba a buscar un café.